Sigüenza Integrada en la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara, con una altitud de 998 metros sobre el nivel del mar, rodeada de bellos paisajes arquitectónicos y naturales, Sigüenza se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Castilla-La Mancha. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1964, elige entonces el nombre geoturístico de Ciudad del Doncel, en referencia al personaje más emblemático de la ciudad, Martín Vázquez de Arce. Aparte de su patrimonio monumental y cultural, hay que destacar su gastronomía, su artesanía y sus fiestas. La cocina seguntina se basa en productos de la zona, destacando los asados de cordero y cabrito, las migas, la sopa castellana y los productos de matanza y caza, sin olvidar la cocina de vanguardia y el tapeo, postres como las yemas del doncel, los dulces del convento de clarisas y los elaborados con miel. La artesanía destaca por su tradición familiar, sobresaliendo las botas de vino, la cerámica, los espejos en pan de oro y las obras cinceladas en diversas materias. San Vicente Mártir, 22 de enero, la Semana Santa, con las procesiones de los armados y el santo entierro, declaradas de interés provincial, San Juan, 23 de junio, las jornadas medievales, segundo fin de semana de julio y los festejos patronales del mes de agosto en honor a San Roque y la Virgen del Mayor, con la procesión de los fladores, declarada de interés regional, son las fiestas más importantes de la localidad. Dejamos la sigüenza actual para adentrarnos en su historia. Sus primeros habitantes fueron los celtíberos, que la bautizaron con el nombre de Segontia, que significa la que dominan el valle. Después llegaron los romanos, los visigodos y, por último, los musulmanes. El monje guerrero Bernardo de Agen la reconquistó el 22 de enero de 1124, festividad de San Vicente, patrón de Sigüenza, desde entonces. El rey Alfonso VII de Castilla le concedió, junto a su cabildo, la jurisdicción civil sobre la ciudad y sus gentes, pasando a ser Sigüenza un señorío episcopal que perdurará hasta finales del siglo XVIII. A lo largo de este periodo, una centenada de obispos dejarán su huella en su fisonomía urbana de Sigüenza. La ciudad de Sigüenza se estructura en cuatro partes bien diferenciadas. Sigüenza medieval, Sigüenza artística, Sigüenza ilustrada y barroca y Sigüenza neoclásica. Sigüenza medieval, se caracteriza por calles estrechas y sinuosas que reciben de nombre las travesañas, donde vivían los comerciantes y artesanos en las que se ubicaban la judería y la morería. En esta zona encontramos los siguientes monumentos, aunque algunos sean anteriores o posteriores a la época medieval. Castillo. Su reconquista fue en el año 1124, por el obispo don Bernardo de Agen, residencia de los obispos de Sigüenza, desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. En el siglo XIV albergó a la reina Doña Blanca de Borbón, esposa del rey Pedro I de Castilla. Desde 1976 es parador nacional de turismo. Iglesia de Santiago. Construida a finales del siglo XII. Perteneció al convento de las Clarisas, hasta la Guerra Civil, en la que quedó en ruinas. Actualmente, la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago impulsa su rehabilitación para convertirla en el centro de interpretación del románico de la provincia. Casa del Doncel. 10. Residencia de los Vázquez de Arce. La familia del Doncel. Ejemplo singular de la arquitectura gótica civil del siglo XV. En su interior, arcos con yeserías de influencia nazarí. El archivo histórico municipal, el centro de la vihuela y guitarra de José Luis Romanillos. Pinturas de Fermín Santos y su hijo Antonio Santos Villana y de la artesanía de alfombras. Iglesia de San Vicente. Construida en época de transición entre el románico y el gótico en honor al patrón de la ciudad, San Vicente, destaca en su interior un magnífico crístico cristo gótico del siglo XIII. Plazuela de la cárcel. Llamada Plaza Nueva, cuando se abrió a principios del siglo XV, en ella se instaló el mercado semanal que hasta entonces se celebraba a extramuros de la Puerta de Hierro. La preside el ayuntamiento de principios del siglo XVI y su torre de archivo la cierra por el oeste la cárcel que le da su nombre. En el recorrido por la sigüenza medieval encontraremos varias puertas de su muralla románica y gótica. Puerta de Hierro, donde se cobraba el impuesto de entrada de mercancías en la ciudad para la venta de productos en el mercado semanal. Arquillo de San Juan, situado en la zona de unión de la judería y la morería. Puerta del Portal Mayor, la principal de la muralla gótica del siglo XIV, alzada para proteger la ampliación occidental de la ciudad. Puerta del Sol, erigida en el siglo XIII, permanecía abierta por las noches en épocas de peste, saliendo por ella el paseo de ronda y la muralla que desciende desde el castillo. Cubo de Peso, ubicada junto a la actual biblioteca pública, fue el torreón que defendía la muralla gótica de la ciudad, alzada en el siglo XIV. Sigüenza renacentista. A principios del siglo XVI, Sigüenza se amplió con la construcción del nuevo barrio amurallado de calles rectas y anchas que se dispuso delante de la puerta principal de la catedral, tras derribar parte de la muralla del siglo XIV que la rodeaba. Unas murallas en las que destacan sus dos puertas, llamadas de Guadalajara y de Medina. En esta zona, al igual que en la medieval, hay monumentos anteriores y posteriores a esta época. La catedral, templo iniciado en estilo románico, en la primera mitad del siglo XII. En su interior destaca la capilla de San Juan y Santa Catalina, donde se encuentra la famosa escultura funeraria gótica del Martín Vázquez de Arce, más conocido como el Doncel, la sagristía de las cabezas, atribuida al maestro Alonso de Covarrubias, la sillería del coro y el claustro gótico del siglo XVI, en el que se encuentra la exposición de tapices flamencos dedicadas a palas de Atenea, y el cuadro de la enunciación del greco, Plaza Mayor, abierta por deseo del cardenal Mendoza a finales del siglo XV, para lo que tuvo que derrocar parte de la muralla urbana del siglo XIV. En ella ordenó que se celebrase el mercado semanal de la ciudad. En la plaza destacan, tras su ensanche a mediados del siglo XVI, el ayuntamiento, antigua casa de los deanes, con sus soportales, galerías y patios renacentistas, la antigua tesorería y la puerta de Toril, llamada así por los toriles ubicados junto a ella, extramuros, cuando en la plaza se celebraban fiestas taurinas. Necrópolis medieval, fachada entre los siglos XII y XIII en su interior sepulcros antropomórficos, estelas tabulares y descuidales, y la atargea del siglo XVII, para la evacuación de las aguas pluviales. Museo diocesiano, instalado en uno de los mejores palacios de la ciudad, en cuya fachada luce el escudo de los Gamboa. En su interior contiene además de dos grandes arcos con decoración nazarí, una importante colección de arte procedente de iglesias de la diócesis. Destaca la Inmaculada Niña de Zurbarán, obras atribuidas a Luis de Morales y a Salcillo, y una singular muestra de piezas en marfil, el Pósito, antigua casa del peso de la harina donde se almacena antes de repartir a las panaderas que cocían pan en los diversos hornos de la ciudad. Actualmente, es un teatro auditorio donde se desarrolla la vida cultural de la ciudad. Sigüenza, ilustrada y barroca. A finales del siglo XVIII, el obispo Juan Díaz de Guerra amplió la ciudad hacia el norte, extramuros de la Puerta de Medina, de la muralla renacentista. Barrio de San Roque, construido bajo la dirección de Juan Díaz Ramos, lo conforman dos anchas y rectas calles que se cruzan en una amplia plaza con ocho esquinas. En ella se construyeron señoriales casones de diseño uniforme. Palacio de Infantes, Ermita de San Roque, Convento de Ursulinas, Ermita de la Vera Cruz, Seminario Conciliar de San Bartolomé, Palacio Episcopal y Seminario, entre ellos son edificios de interés cultural que se pueden ver en esta sigüenza ilustrada y barroca. Y por último, la sigüenza neoclásica. Adosada al barrio ilustrado de San Roque, nos encontramos en el Parque de la Alameda. A partir de 1808, en época del obispo Bejarano, la antigua Alameda recibió una ordenación arquitectónica neoclásica. Bajo la dirección del arquitecto Pascual Refusta, se rodeó de una barbacana, abierta por dos monumentales puertas. Aquí podemos ver la ermita del Humilladero. Ofrece fachada de estilo manierista, una bóveda gótica nervada en su interior, ejemplo típico de los pequeños templos situados a la entrada de las poblaciones, para servir de descanso y oración a los viajeros y caminantes. Finalmente, Sigüenza y su entorno. El municipio de Sigüenza es uno de los más extensos del centro de España, con más de 395 kilómetros cuadrados, e integra 28 pueblos agregados al ayuntamiento de la ciudad, comúnmente conocidos como Pedanías. A ellas es posible acceder a través de una buena red de carreteras y senderos que atraviesan parques naturales de arroyos, cascadas, cañadas y cortados, en los que conviven la fauna y flora autóctona. A ello se le añade una serie de iglesias y restos de antiguas fortalezas, defensivas, en un entorno rural con sabor arquitectónico, a destacar entre sus parajes el parque natural del barranco del río Dulce y entre los pueblos Pelegrina y La Cabrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!